yo diría desde mi experiencia que es grato de estar y ver como dios o en nuestras vidas para mí yo estoy muy feliz en placer de estar de nuevo con ustedes de regreso a mi canal youtube mi nombre es david castillo y para mí es un grato para ser estar con ustedes como habían visto ya estoy aquí abajo de mí hay un río pero no solamente con esto sino con las cosas que dios tiene para con nosotros aquí está haciendo súper mucho mucho frío pero me puedo encontrar una expresión con esto en un día lluvioso tranquilo un día sábado día del señor podemos ver lo que dios puede ver como están aquí a mi lado lo que es las montañas las lomas el río pero algo más interesante que nuestra vida espiritual con dios puede estar conectada voy a traerle mucho contenido espiritual mucho contenido de crecimiento viajando los blogs los campos y los campamentos testimonios vivos experiencias maravillosas que vamos a compartir juntos yo te invito a la que te puedas suscribir a este canal que pueda ser de bendición para tu vida y que pueda compartir con las demás personas que lo necesitan te invito a que puedas ir donde un amigo o un hermano y puedas enviarle esta bendición así como está lloviendo hoy y estoy aquí en el campo así yo te invito también que pueda estar conectado con dios y puedas apartarte y pensar y reflexionar qué cosas diariamente estoy haciendo para agradar a dios y te invito hoy para que puedas suscribirte a este canal dale me gusta compártelo y deja en los comentarios que te pareció esta pequeña reflexión compartir con dios es lo mejor nuestra vida diaria debe estar conectada a él y sobre todo nuestro corazón debe estar despofitado en sus manos que el señor te bendiga y dios te guarda bendiciones bendiciones bendiciones